Worsestere Chire Uy, suena retechido Es Worsestere ¿Como la salsa? Mmm, esa ni pica Wow Deben estar esperándonos ¿Qué clase de Worsestere bienvenida es esta? Pues, me duele la panza y las manos me sudan Debe ser una escuela ¿Una escuela? ¿Listas? Ok Porque sois de todos lo mejor Lo creemos, sabemos Que ahora quien nos vendrá en vuestro honor Lo creemos, sabemos Por cuidado, jalen las grietas Cuide más en autoescuelas Oye, pana Deja algo de incienso para los cuates Hasta me frunzo de acordarme cuando me hacían calzón chino ¿Y cómo te hacían calzón chino, niños? Si se nota que tú nunca has usado calzones ¡Cocoloco! Hay cosas que es mejor dejarles sin decir Y no decirlas En buena onda le dije Prefiero tener peste bubónica Y torturarme en el potro Que salir contigo Neta que sí Disculpen ¡Ew! ¡Espúmate! Sí, llégale Sí Pasé de nivel y ahora soy máster con super habilidad triple Hola Buscamos a alguien llamado... Chuta, ¿quién hizo un hechizo modificador para invocar a una bestia y su cuadrúpedo? Perdón por interrumpir sus ocupaciones Pero ¿puede alguno decirme dónde encontrar a Arturo? Está por allá No hay sabor que sea más dulce que el de la victoria Fuerte, apuesto, facha de líder ¿A poco no es todo un rey ese Arturo? Oh, lo siento ¿Te oí decir que buscas a Arturo? Eso es información clasificada Ultra secreta Y no andes de metiche Bien, caballeros, vámonos ¡A las duchas! ¡Sí! Saludos, majestad Hoy es su día de suerte O sea, en buena onda ¿Qué eres? ¿Alguna clase de duende mutante o qué? Oh, 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 duende mutante Qué chistosito ¡Soltadme, monstruo! Deja de quejarte, Arturo Yo no soy Arturo Yo soy Lancelot Ese monguito que está ahí es Arturo ¡Oye! No manches, o sea, qué oso Es que mi amiga Roberta cree que eres un monstruo mega sexy Y dice que si quieres ir con ella al baile de graduación ¿Qué dices? O sea, es que ella hace click con los chavos y las criaturas mitológicas Ah, Arturo Ya te vi, ya te vi Una, dos, tres, por ti Y más vale que salgan, vándalos buenos para nada Porque eso de que me andan agarrando de su burrito se acabó Hoy hay asamblea Ah, alto ahí Venimos al concurso de mascotas Ah, nosotros también venimos al concurso de mascotas Este es un disfraz Ay, tardé todo un día en hacerlo Me parece bastante real Si fuera real, podría hacerle esto O esto Si fuera real, estaría agonizando de dolor por el pellizco y la patada Ahora mira esto Ya no hace falta, ¿verdad? Gracias al profesor Petacas por su plática de cómo aprender a decir no Y ahora, sin más rodeos, pido una honra al estilo Worcestershire Al ganador del concurso de la nueva mascota ¡Eh! Así es, soy la nueva mascota, así que vamos a Worcestershire Venceremos a Tabasco y a todas las salsas que nos pongan enfrente Considero esto un poco ortodoxo ¡Bien! ¿Dónde puedo encontrar a Arturo Pendragón? Oye, espera ¡Qué clásico! Debería sentirte avergüenzado Yo no fui Fueron ellos No me comas ¡Cómelo! 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 ¡Yo vine para comérmelo! Empaca tu cepillo de dientes y tu cobijita Eres el nuevo rey de muy, muy lejano ¿Qué? ¿Arty un rey? Más bien, alcalde de Villa de Idiotepe ¿Esto es real? Totalmente Ahora vacía tu locker, tienes un reino que gobernar Entonces, yo soy el único heredero No hay nadie más Permíteme solo un segundo Amigos míos, ojalá hayan aprendido esta lección La próxima vez que encesten la cabeza de un idiota en la bacinica, piénsenlo dos veces Tal vez él tiene sentimientos Tal vez no deban tratarlo tan mal Porque, tal vez, solo tal vez El chavo se pueda convertir en, no sé, en rey Y tal vez su primer decreto real sea decapitar a quienes lo fastidiaban Sí, los tengo en la mira, caballeros del equipo medieval Y Winniver Ay, Winn Siempre te he amado Eww Amigos, se me parte el corazón, pero me voy Disfruten esta prisión mientras gobierno al mundo libre, mis chavos Ya bájale, no te pases de lanza Bien dicho, levantaré un muro para que no se pasen Pues ya te pasaste No No